¿Cuál fue el partido de la temporada? No podíamos circular la pelota por afuera, donde era nuestra arma, llegar por afuera, tirar el centro, pero bueno, en el segundo tiempo, por suerte, me tocó abrir el marcador, donde después el juego se fue totalmente de nosotros. Lástima, no pudimos hacerlo en primer tiempo, pero muy contentos por el truco. Lo importante por ahí es que Brown siempre buscó el gol y por eso, por ahí, por demás, terminó encontrando a los tres hoy. Sí, sí, siempre nos aceptamos buscar el arco rival. Ellos nos cerraban bien, muchas peletas paradas, ya sabían la jugada de nosotros, creo que hicieron un buen trabajo de precios, donde no pudimos generar el juego que nosotros sabemos. Lo bueno de esto es que terminamos bien el año, ganamos y no vamos a ganar. ¿Cuán importante es haber estado de las 21 fechas, por lo menos 19 punteros? Y obviamente haber terminado ahí arriba. Mucho, 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 sirve mucho porque en el momento que nos caímos jamás bajamos los brazos y demuestra que este equipo está bien parado. Es un equipo de gente muy madura, muy inteligente, que sabe lo que quiere y hoy lo demostró. ¿Por ahí se van dando cuenta que Brown depende solamente de Brown para estar arriba? Seguro, nosotros mismos dependemos y nadie más. Gracias. Gracias. Gracias.